Mis queridos alumnos, en este objeto de aprendizaje vamos a revisar la termodinámica fisiológica. Les debo decir que en el campo de la medicina, la historia de los hospitales, del internamiento de los pacientes, el momento de darles el alta, pues este, estuvo muy relacionado con la aparición de los termómetros y esto obviamente llevaba a los conceptos de termodinámica fisiológica. No se podía dar de alta, bueno hasta ahora es así, si es que la persona seguía con fiebre. Entonces entender cómo es el fenómeno de la fiebre, la termodinámica fisiológica, cómo somos, por qué somos homeotermos, porque siempre tenemos 37 grados centígrados, es importante para nuestros futuros cursos en medicina. Así que vamos por ello. Bien, la pregunta de introducción nos dice, ¿cómo conseguimos ser homeotermos? Eso significa que somos seres que mantenemos una temperatura constante. Entendamos que termodinámicamente somos un sistema abierto porque comemos, o sea, ingresa sustancias extrañas a nuestro cuerpo, son los alimentos, pero estamos en estado estacionario. Eso significa que nuestros indicadores vitales no se modifican mucho. Mi pH no se mueve mucho, mi glucosa no se mueve mucho. Tiene oscilaciones en el día, pero no son tan gravitantes, tan intensas. Pero de todas ellas la temperatura es la que se modifica menos. Yo tengo 37 grados centígrados, así este en verano, este en invierno, con algunas variaciones. Así que eso se maneja gracias a que el cuerpo humano ha evolucionado, su sistema nervioso ha evolucionado para adaptarse al medio ambiente. Yo sé, hemos perdido el pelaje, el ser humano ya no tiene pelos, pues, como los animales, como un perrito, como un oso polar. Pero hemos creado o hemos desarrollado, hemos evolucionado en sistemas de retroalimentación o de feedback que vienen a ser mecanismos que hacen que mi cuerpo mantenga la temperatura, a pesar que hemos perdido algunas cosas. Tenemos solamente cabello, tenemos vello pubiano, vello axilar, pero que en realidad no sirven para mantener la temperatura. No era como el hombre de las cavernas porque tenía mucho pelaje y de esa manera no tenía que utilizar ropa. Bueno, pero hemos aprendido a utilizar la ropa. Pero fuera de la ropa, en lo que hemos avanzado es en los sistemas de retroalimentación. Y el pico del avance lo tenemos en la temperatura. Así que somos homeotermos seres que mantenemos una temperatura constante porque la cantidad de energía que formamos la podemos equilibrar con la pérdida. A esto se le llama homeostasis térmica. La ecuación es bien fácil. Lo que formamos como energía a través de combustionar glucosa de los alimentos, combustionar lípido de los alimentos, la vamos a equilibrar con las pérdidas. Perdemos por radiación que viene a ser la pérdida natural por el movimiento molecular de todo mi ser. Todo mi cuerpo está formado por una serie de biomoléculas y esas tienen un movimiento molecular que determina una longitud de onda de radiación. Los famosos rayos infrarrojos, eso que mide cuando los futbolistas corren y hay unos aparatos especiales que miran, mira cómo ha corrido este jugador, Paolo Guerrero, Cuevita, cómo corre. Y le miden las señales infrarrojas. Es así. Luego tenemos la evaporación porque la piel pierde agua constantemente, se evapora en forma de perspiración y de sudoración para bajar la temperatura. El sudor no es para bajar de peso, es para mantener la temperatura corporal. Por eso pues los antiguos médicos maestros nos decían, ¿no? Cuidado, hay que dar de alta cuando ya esté sudando el paciente, porque significa que ya le va a bajar la fiebre, ¿no? Porque está perdiendo la temperatura, está perdiendo el calor y está bajando su temperatura gracias a la evaporación. La conducción es la forma de perder calor, contagiando tu calor a otro cuerpo, ¿no? O sea, si tú te metes a tu cama que está fría, tu cuerpo caliente le va a dar calor a tu cama fría, ¿no? Esa es la realidad. O a veces los niños se tiran al suelo, ¿no? Cuando están con fiebre para aliviar la temperatura. Es por conducción. O cuando tú estás sentado, pues tu asiento se va calentando porque conduces tu calor al asiento. Y luego la convección que tiene que estar dada por un fluido. Eso significa que cuando te abanicas, cuando soplas tus manos o cuando prendes un ventilador, para poder aliviarte el calor y bajar tu temperatura, estás utilizando una forma de pérdida de calor que se llama la convección. Entonces, si entendemos que somos seres homeotermos, que no dependemos nosotros de la naturaleza, si la naturaleza está fría, yo puedo estar caliente, si la naturaleza está caliente, yo puedo estar frío. O sea, puedo estar normal para ser exacto, ¿no? No es pues como los lagartos o como los cocodrilos, como los sapos, como los reptiles en general, que si está frío, se ponen fríos y tienen que dormir. Y si está caliente, ahí se ponen activos y salen a cazar, ¿no? O sea, depende del medio ambiente. ¿Cómo mantenemos esa maravillosa homeostasis térmica? Entonces, a estos sistemas de retroalimentación que manejan, pues, valores constantes, bastante certeros, bastante pequeños, ¿no? El pH varía poco, por ejemplo, la glucosa varía poco, la temperatura varía poquísimo, ¿no? Entonces, eso se llaman sistemas de retroalimentación negativa. Son aquellos que mantienen sus indicadores de control muy estrechos. El control de la temperatura corporal tiene que ser así, no puede haber mucha variación. ¿Dónde se encuentra ese punto de ajuste? Una especie de termostato, así como nuestras refrigeradoras tienen termostato, ahora cada vez más sofisticados, termostato que tú puedes calibrar, ¿sí? Entonces, ese termostato que calibra mi temperatura y mi producción y eliminación de calor se encuentra en el cerebro, en una parte que se llama el hipotálamo. Allí en el hipotálamo yo tengo, pues, un punto de ajuste que viene a ser mi sistema nervioso. Yo nací con eso, ¿sí? Y el sistema comparador generalmente es la sangre, o sea, la sangre que irriga a ese órgano y que le lleva la información a ese punto de ajuste es el que chequea si la sangre está llegando caliente o no. Es por eso que como esto está, pues, en el cerebro, en el hipotálamo, ahora la temperatura se tiene que medir en la frente. Es adecuado, ¿no? Con esas pistolitas, con esos termómetros digitales que parecen pistolitas, se tiene que poner en la frente. No en las manos, no en las muñecas, porque se está muy lejos del cerebro y entonces la medición va a ser un poco distorsionada. El sistema fisiológico que está señalado ahí viene a ser eso. Va a haber una zona donde generamos calor, que viene a ser el cerebro, el corazón, el hígado y el riñón. Y de ahí el calor va a ir trasladándose por la sangre a todo el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Así es. Entonces yo tengo, si mi organismo está bien afiatado, está normal, yo voy a tener diferentes receptores sensoriales a lo largo de mi cuerpo que me van a decir que todo está bien. Pero el fundamental sigue estando en el sistema comparador que está en el hipotálamo, ¿no? Así es. Yo me puedo dar cuenta de que mi mano está fría, pero si mi cerebro no dice todo el cuerpo está frío, yo no voy a hacer nada para calentarme. Simplemente mi mano la va a sentir fría y le va a dar la información al cerebro. Pero el sistema comparador no está reaccionando de manera global. Todavía tenemos la variable controlada. Significa que no estoy en fiebre, no estoy en ningún tipo de alteración. Entonces me doy cuenta de que existen varios momentos fisiológicos. El primer momento fisiológico que les voy a presentar es la producción de calor. O sea, físicamente el calor depende del movimiento molecular. Entonces eso va a estar siendo un indicador inherente a la naturaleza de nuestras células. La producción del calor en mi cuerpo depende de lo que llamamos metabolismo celular basal o metabolismo basal, que viene a ser la sumatoria de todas las reacciones químicas, físico-químicas que existen en mi organismo. Algo que han estudiado en su curso de bioquímica, ¿no? Pero también de manera más macroscópica de los movimientos musculares. Recuerden que el tejido muscular tiene capacidad de contracción, de desplazamiento. Entonces tú puedes moverte, puedes agitarte, puedes tiritar, puedes castañetear los dientes. Y todo eso son movimientos musculares involuntarios cuya finalidad es aumentar la temperatura. El tiritar, el estremecerse, todo eso hace de que el cuerpo aumente su cantidad de producción de calor. También hay unas sustancias que se llaman las catecolaminas. La más conocida de todos es la adrenalina. Cuando estás con la adrenalina elevada, un partido de fútbol, te ha metido un gol, tú quieres dar a contra, o sea, quieres voltear el partido o alguien te ofende y tú te molestas y quieres pelearte, te aumenta la temperatura porque aumenta la adrenalina, ¿no? Y esto está mediado por unos factores. Por ejemplo, la ACTH es la adrenocorticotrópica. Es una hormona que va justamente para formar mayor cantidad de catecolamina. Es la que estimula la glándula suprarrenal para cuando uno está en tensión o está pues en un proceso de lucha, de pelea o de estrés, ¿no? Y sube la adrenalina y sube la producción de calor. Pero yo diría de que de todas las hormonas que les he explicado, la más importante es la tiroxina. Es la hormona metabólica por excelencia. O sea, si tú aumentas tu producción de tiroxina, tú eres una persona caliente. Yo he visto pacientes hipertiroideos que su temperatura normal era 38. O sea, ese paraba en fiebre todo el día. Era sumamente delgado porque tenía exceso de tiroxina. Claro, esa es una anormalidad. La producción de calor normal obedece también a producciones normales de tiroxina. En determinados momentos tú aumentas tu producción de tiroxina. Por ejemplo, cuando haces ejercicio en frío, eso se ha descubierto en las olimpiadas de invierno, ¿no? Que las personas, a los atletas que hacen esas olimpiadas de invierno, pura nieve, puro hielo, tienen mayor cantidad de tiroxina durante esa temporada. Entonces ahora se recomienda, para aumentar la cantidad de hormona tiroidea, que se hagan ejercicios en frío. ¿Qué les parece? Muy interesante. Siempre me dicen, doctor, la producción de calor la entendemos, usted no las explica con estas formas de producir calor que dependen de las hormonas y las hormonas agarran a todo el cuerpo, como la tiroxina, toda la célula del cuerpo lo obedece. Pero, ¿hay algunos órganos que producen más calor que otros? Sí, eso es una extraordinaria pregunta que siempre me hacen, ¿no? Bueno, los alumnos que paran atentos, evidentemente. Y se pelean la medalla de oro en producción de calor los siguientes órganos. El cerebro, todo el día, produce energía. El cerebro es un grandísimo productor de calor. Por eso es que tenemos pelo, para no perder calor. Bueno, los que tenemos pelo, los calvitos, tienen que ponerse su borrito, porque si no, por ahí pierden mucho calor. El otro órgano es el corazón, está dale, 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 que se forma hasta que uno muere. Imagínense la cantidad de calor. De ahí sigue el hígado. El hígado pesa un kilo y medio y produce un montón de reacciones metabólicas. Y ya les he dicho que el calor se forma justamente de la sumatoria de energía de estas reacciones bioquímicas. Y después está el riñón. Diría un poquito menos, pero también es importante. El riñón, pues imagínense, filtra un litro de sangre por cada riñón, pues por minuto. Es una cantidad espectacular, ¿no? Entonces, esos son los órganos que forman lo que se llama el núcleo térmico, ¿no? El núcleo térmico. Entonces, desde ese núcleo térmico, el calor se tiene que ir hacia la periférica. Se tiene que conducir. El transporte de calor en el cuerpo humano se hace por conducción. Ahora, la conducción es pobre por la grasa. La grasa te aísla. La grasa trata de mantener el calor. Entonces, una forma de conducción más sofisticada. La conducción menos sofisticada es pecho con pecho. O sea, pues el cuerpo pegado a un vidrio, el cuerpo pegado a un metal, el cuerpo pegado, pues, a una... Al piso, a la pared, ¿no? Esa es conducción directa. Pero una conducción sofisticada es la convección, ¿sí? La conducción es pobre en el cuerpo por la grasa. El que tiene más grasa, obviamente, no va a perder tanto calor. Eso es un beneficio, ¿sí? Y la manera que tiene el cuerpo humano de transportar el calor formado por estos órganos del núcleo térmico, cerebro, corazón, hígado y riñón, es por la sangre. Y cuando la conducción se hace por un fluido, ya sea por aire o cualquier otro gas, o por un líquido, como es la sangre, se llama convección. La sangre es la que sale caliente, la sangre arterial, obviamente, que sale caliente del corazón, ¿sí? Que sale del cerebro, ya en ese caso sería sangre venosa. Bueno, la sangre que sale de todos esos órganos discurre de manera caliente hacia la periferia, ¿sí? La más importante de las formas de transporte de calor es a través de la sangre. En cambio, por conducción no es tanto. La sangre es la que lleva el calor a todos los rincones del cuerpo humano. Es lógico suponer que mientras más lejos estés del núcleo térmico, más frío va a ser el órgano. Por ejemplo, los dedos de los pies van a ser lo más frío. Por ejemplo, encima están pegados pues al piso, ¿no? A veces a tus zapatos. Entonces tus zapatos siempre para frío, siempre para húmedo, ¿sí? Por esa razón, ¿no? Porque son muy alejados y encima están pegados al piso que siempre está frío. Entonces siempre va consumiendo desde el calor. El calor se va pasando al piso. Esa es la idea, ¿no? Entonces, la situación para poder manejar el transporte de calor es entender que el calor se transporta por la sangre, ¿no? Hay el fenómeno de contracorriente que significa que la sangre sale caliente y regresa fría, por ejemplo, de los dedos del pie. Pero en el trayecto se juntan, pues quedan pegaditas las arterias con las venas y ahí se van calentando. De esa manera, el cambio de temperatura no es violento, ¿no? Sino que es gradual, ¿no? Se va enfriando gradualmente y se va calentando gradualmente. Esto es lo más importante, el transporte de calor. Y entonces, si sabemos que la producción del calor se da por estas actividades metabólicas que tienen que ver con hormonas muy importantes, en especial la tiroxina, que el transporte de calor se hace del núcleo térmico hacia la periferia por convección de la sangre, entonces, ¿cómo lo eliminamos, no? Cuando hay un exceso de calor, calor que puede ser transmitido por el medio ambiente en un día muy caluroso, hay demasiada radiación solar, o estás metido en un baño turco, en fin, algo que aumente la temperatura, yo tengo que eliminar ese calor. Hay una forma constante, totalmente imprescindible, que no se puede evitar, que es la radiación. La radiación es la más importante, el 66% de nuestra pérdida de calor va a depender de la radiación. Luego está la pérdida de calor por el agua, el agua que se evapora, en la forma de perspiración, que es una evaporación sutil y constante de nuestra piel y del sudor, en donde ya se magnifica cuando ya la intensidad de calor es mucho mayor. Por ejemplo, los atletas sudan por esa razón, ¿no? Porque están en constante movimiento muscular, aumenta la temperatura y hay que aliviar ese calor, ¿cierto? Deben, tienen que hidratarse constantemente. Por favor, no vayan a considerar que el sudor quita toxinas, quita en realidad muy pocas toxinas, no sirve para eso. La función esencial del sudor es la de disminuir la temperatura, es una función enteramente física, enteramente termodinámica, el sudor. Tampoco, obviamente, sirve para bajar de peso. El sudor no es grasa, tus rollos siguen ahí, lo que pasa es que te deshidratado y cada litro de sudor pesa un kilo. Entonces, la gente que se pone con unos artefactos, con unos trajes impresionantes a sudar, pues baja dos kilos de peso después del ejercicio, pero después de tomar agua los va a recuperar rápidamente, ¿sí? Las otras eliminaciones de calor por convección y por conducción no se dan espontáneamente, salvo que uno las busque. Por ejemplo, por convección, cuando pones un ventilador y a veces en el hospital tenemos que poner ventilador cerca a un paciente que tiene mucha temperatura y hay que bajársela rápido y uno prende el ventilador y la gente dice, oye, se va a enfermar. No se va a enfermar de nada, ya está enfermo. Lo que quiere es bajarle la temperatura, ¿no? Y por conducción, cuando uno pues lo pone en contacto con algo más fresco, ¿no? Hay frazadas frías que se hace para las hipertermias en las salas de operación. Eso hacen mucho los neurocirujanos. Estás haciendo una operación de neurocirugía, tocas el hipotálamo y el cuerpo comienza a calentarse grados y grados y grados. Llega a 40 grados, inmediatamente comienzan a decir, traigan las mantas heladas, la mantas, y lo envuelven en mantas heladas para que por conducción le baje la temperatura hasta que se desinflame el hipotálamo y de esa manera la persona no vaya a convulsionar, ¿no? Lo cual es muy peligroso. Muy bien. Finalmente, como conclusiones, podemos manifestar que somos, pues, animales homeotermos, pero porque tenemos un mecanismo de retroalimentación térmica muy sutil que está centralizada en, pues, en el hipotálamo, en donde tenemos las respuestas reguladoras adecuadas, ¿no? Entonces, estas respuestas reguladoras del hipotálamo son las que manejan nuestra homeotermia, ¿no? Entonces, en el hipotálamo, la parte de adelante del hipotálamo, lo que se llama el hipotálamo anterior, anterior de adelante, es la que genera lo que se llama la termolisis, todo lo que les he explicado respecto a eliminar el calor. A eso se le llama termolisis. Significa que cuando se estimula el cuerpo humano en esa zona, en el hipotálamo anterior, tú vas a sudar y vas a vasodilatar. Entonces, la sangre que llega al hipotálamo, cuando llega muy caliente, inmediatamente el hipotálamo dice, oye, estamos calientes, vamos a bajar la temperatura. Y tú comienzas a sudar y te pones chaposo para que se evapore más rápido la sangre o se evapore más rápido el sudor de la piel, ¿no? La sangre llega a los vasos sanguíneos de la piel y se dilatan, ¿no? Entonces uno se queda chaposo y de esa manera, pues, este, uno puede perder por radiación mayor cantidad de calor, ¿no? Entonces la sangre llega a esos lugares y lo que se evapora es, obviamente, el sudor, ¿no? El sudor para disminuir la temperatura. A eso se le llama termolisis. Mientras que cuando la sangre llega fría, este es el hipotálamo que reacciona, las neuronas que reaccionan son las del hipotálamo posterior. Entonces la sangre en un ambiente muy frío, tu sangre llega fría y el hipotálamo se da cuenta de inmediato y hace los mecanismos de termogénesis, ¿sí? O sea, los de la producción de calor. Termogénesis. Producción de calor. Entonces vas a tener los movimientos, pues, este, involuntarios musculares, comienzas a querer hacer ejercicio, sale la tiroxina, hay vasoconstricción, te quedas pálido, pero sobre todo, pues, las hormonas que te he mencionado y nunca te vayas a olvidar de la tiroxina. Y eso hace que aumente la temperatura, ¿no? De la persona. Y esas son las respuestas reguladoras para nosotros. No olvidar tampoco lo que se denomina el núcleo de formación de calor que está formado singularmente por el cerebro. Y por eso que ahora que estamos en esta situación en que requerimos medirnos la presión constantemente, se utilizan los termómetros digitales y ya sabemos por qué se ponen en la cabeza, pues, ¿no? Tú no puedes decirle, oiga, señor, mídame la temperatura en la muñeca. No, porque está muy lejos del centro de calor y la medición va a ser distorsionada. Un punto más para que puedan conversar con sus amigos, sus familiares y puedan orientarlos convenientemente. Muy bien. Muchas gracias y eso sería todo para este objeto de aprendizaje. Un abrazo.